Aquí va a haber un show aéreo Es marzo, creo Acá es de ira Bravo, 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 bravo Tráfico reportado 5833 Viento del norte, 17 nodos Altímetro 2994 A posición 33 Cámara ecuatorista 362 Bravo, bravo, bravo Gracias Hace 1 4 2 4 1 2 3 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo voy a contar con los gatos Me cuéntanos. Ta el piso Coci, tí se lo puso ¡Vamos con los gatos! Con las manos que tuvo la hélice. ¡Ves, wey, puta! Con la carrera de molde, chingues, tu madre. Los frenos, los frenos. Los putas no manan la puta madre. Oye, Cuacho. Ya viste como es el PA18 para subirte. Sí. 15 segundos se bajó el licho. Cuando me di cuenta, ya estaba ya el que llevo la hélice con las manos. Sí, wey, puta. La hélice con las manos. Sí. Sí, cabrón. Me bajé, me bajé, me bajé, me bajé. Me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé. La hélice, ¿no? Con carrera de molde. Pero sí le quedó, cabrón. O sea, el putas. Te pegaste con el spine. No, 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 no. Sí, sí se arrancó la colita. La madre esa. Esa mano del fondo. Tiene que fumar la cabrón. ¿Por qué? Está alta ya. Pero no fue una cosa. Tiene que fumar la cabrón. No, no, no. Tiene que fumar la cabrón. ¿Qué distancia tiene esta pista? Tiene 300, sí. 3.300, si tengo el map, vale, tengo el map 2.800, si tengo el mapas 2.800, si tenemos el mapa 3.800, si tenga el mapa 2.800, si tenemos el mapa 3.800, si tenemos el mapa ¡Suscríbete!